Bueno, seguimos entonces. Esta charla va a ser la última de este bloque para tener un pequeño receso para el café. Les puedo garantizar que esta va a ser posiblemente una de las charlas más enigmáticas de toda la WordCamp en Pontevedra 2022, porque yo conozco mucho francés. Voy a ir oficialmente. Os presento a alguno, algunos ya lo conocéis, es francés barbero. Como él dice, hace vídeos y en invierno lleva barba. Ahora ya le está empezando a crecer. Lleva años usando WordCamp en su web y habla mucho de ellos en sus podcasts. Podcast, YouTube, lo que sea. Como todos sabemos, el 2020 no fue un año fácil. Perdimos las WordCamp presenciales. Fue muy doloroso, la verdad que sí. Pero las ganas de seguir aportando a la comunidad eran muchas y eso nos llevaron a hacer una WordCamp online a nivel nacional, que fue un verdadero éxito, fue una maravilla, la verdad que sí. Y se hizo una WordCamp online, un late show. En esa WordCamp online se hizo un late show que yo creo que nos dejó flipados a todas las personas que asistimos a eso. Un programa nocturno, muy desenfadado. Y yo creo que ahora Francis nos va a contar cómo fue todo y creo que él de por sí solo lo va a explicar. Así que un fuertísimo aplauso a Francis. Vale. Muchas gracias. ¡Johari! ¡Abajo, discúlte! Muchas gracias a todos. Antes de empezar, me gustaría dar un fuerte aplauso a la organización porque esta WordCamp, de verdad, le tengo muchísimo respeto, muchísimo cariño, me ha gustado mucho y la organización es fantástica. Así que vamos al lío. Primero de todo, quiero explicar un poco cómo se hizo el late show para la WordCamp online, como me ha explicado Johari. Y entonces, a ver cómo va este, es aquí, al de abajo. ¡Perfecto! Primero de todo, quiero que hacer una pregunta. ¿Por qué hacer un late show en una WordCamp? Darémos respuesta luego. Primero, voy a poner un poco entretecedentes de cómo fue un poco el patio. Primero de todo, en el primer confinamiento que tuvimos, hicimos una, un, bueno, hicimos un late show y yo me apunté en la parte del streaming, en la parte del team, de hacer el streaming, de la primera WordCamp online en España. Yo estaba dentro del team. Había alguien que organizaba y yo estaba allí apuntado para trabajar. Me encantó, me apunté la segunda, no hay más. El segundo año, seguimos en casa y nos metimos ahí otra vez de nuevo. ¿Qué pasó el segundo año? Que pensar en mí como líder de hacer un late show. Líder, Como mola. Bien, ser un líder de la parte de una WordCamp. Mola, ¿eh? Líder, imaginaos ahí, ¿no? Hostia, vas a ser líder de algo nuevo que es a montar. Ya me había el LinkedIn ahí. Francesc Barbero, el líder de la WordCamp de España haciendo un late show, el primer late show de WordPress del mundo. Ya había peinados nuevos y, no sé, vistiendo elegante. Mucho hype, muchísimo hype, la verdad. O sea, estaba ahí súper, súper motivadísimo, sin miedo. Dije, esto me lo como yo, como... Francesc, perdona, perdona. Francesc, aquí, aquí arriba. Perdona. Soy Pablo. Pablo. Que... Un momentito, Pablo. Hola. Dame un fuerte aplauso para Pablo Martínez, por favor. ¿Qué pasa, Pablo? Espero que no te moleste, pero quería matizar una cosita. Sí. Cuando te llamé para ofrecerte eso, literalmente te cagaste. Me cagué, sí. Vale, solo eso. Es verdad. Pero, ponerse en situación haber hecho alguna cosita que de golpe te pongan de líder, intimida. Yo, aparte, o sea, había superviveno, Julio había primido mogollero, tenemos aquí a la izquierda, un crack, de verdad. Y, pero claro, de golpe liderato y solo, me dio miedo. Me dio muchísimo miedo. Aparte, iba desbordado de trabajo. O sea, imaginaos tener mucha faena y meterte a hacer algo nuevo que tienes que aprender y demás. Y que luego es que nunca me he sentido cómodo liderando un equipo. De verdad. Nunca me he sentido cómodo teniendo un equipo por debajo al que mandar tal y cual. Y me gusta trabajar, meterle caña, recibir órdenes incluso, no en ese sentido, pero dar órdenes y esto no me sentía nada cómodo. Pero bueno, la suerte fue es que Pablo, lo demos allí, me ayudó muchísimo. ¿Vale? Me abrió muchísimas puertas. O sea, de hecho, le llamé. Oye, Pablo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Nada, tranquilo, lo que necesites, tal y cual. Y, bueno, me medio convenció. ¿Cómo me acabé de convencer? Pues al momento de crear el equipo humano para el lead show. ¿Por qué? Porque en las primeras reuniones que hicimos, todo el mundo que estaba allí ya que se había postulado para ayudar de una manera u otra, ¿no? Prácticamente la gente que estaba ahí y que no sabía en qué apartado meterse, por decirlo de una manera, se apuntó, ¿no? Y prácticamente todo el equipo del lead show en las primeras reuniones ya lo teníamos. Y aparte de ese equipo, el tema es que estaba motivadísimo, les encantó el proyecto, estaban súper engorilados con la idea. tanto, ¿sabes? Que yo me sentí súper, 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 súper bien y con muchísimas ganas. Tranquilísimo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque donde es un equipo que cree en ti, que está contigo, te va a ayudar, te va a apoyar, pues bueno, dices, estos no son líderes, estos son compañeros, al fin y al cabo, no tienes ahí tanta presión, no tienes tanto miedo. Bien, os voy a presentar un poquito el equipo, el pedazo de equipo que monté. ¿Por qué monté? Se postularon y estuvieron allí, ¿vale? Primero de todo, el productor. Mola la nombre para el productor. Adrián Cobos. No sé si le conocéis, pero Adrián Cobos es un crack. No, lo siguiente, productor, experiencia en producciones, cine, teatro, música, conciertos, ha agonizado mil cosas de WordPress, ha agonizado, nos ha fallado el audio, cosas del directo, no pasa nada, pero no pasa nada porque vamos un poquito para atrás y yo os digo que Adrián Cobos, un mega crack de todo esto, productor, ha hecho mil cosas, no pasa nada, sí, no pasa nada, oye, son cosas del directo. Sí, os voy a seguir hablando de Adrián, ¿lo conocéis? No. ¿No? Sí. está por HMDT, está por auriculares, pero no pasa nada, comando espacio, sonido, tal cual, reproducir. Productor, el gran personaje, productor, un crack, la verdad, Adrián Cobos. Ahora me he equivocado yo con el botón, cosas del directo, no pasa nada, Adrián Cobos, el productor, un crack, no se le conocéis, muchísima experiencia haciendo estas cosas y demás, ha hecho mil eventos. Francesc. Adrián. Francesc. Adrián. Francesc, aquí, a la derecha tuya. Adrián. No, tío, la otra derecha, la de verdad. No cuela, ¿por qué haces yo mal, Adrián? No pasa nada. ¿Ves por ahí, por el fondo, un tío de gafas? Es David, Dani Serrano, que es su cumpleaños, sí. Bueno, es igual, date la vuelta, tío, que has grabado todo el vídeo, que ya la gente se lo huele. Estoy aquí, hola. Hola, Adrián. Oye, que no ha salido mal la cosa, o sea, me ha salido mal la cosa, pero no pasa nada. Un fuerte aplauso para Adrián, también, que está ahí. Adrián, ¿qué haces aquí? ¿Qué me explicas? ¿Qué pasa contigo ahora? Ah, pues nada, que es que te he escuchado decir que yo era productor, que sí, bla, bla, te ha flipado un rato, porque yo más bien, pues yo era ahí el chico para todo. Yo nunca había hecho un late y era un poco pues, ¿qué hace falta ir a buscar agua? Yo voy a buscar agua. ¿Qué hace falta mover un cable? Yo voy a mover el cable. ¿Qué hace falta quedar a las seis de la mañana para ir al estudio de grabación? Yo me levanto a las seis de la mañana. Pero lo que es producción, producción, yo diría que es regulinchi, que yo no he sido productor. Vale, ahí me tiré un poco del moco, pero tú presentaste una sección súper bien. O sea, tú... No, 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 yo sección no. Eso fue el inspector Wichet. Eso es un alter ego. Es verdad, es verdad. Perdona. Gracias, Adrián. Un abrazo. Que vaya muy bien. Bueno, que vaya muy bien. A disfrutar. Chao. Adrián no era productor, yo tampoco era líder, pero las ganas que puso, increíbles. Mi mano derecha, tal cual os lo digo, si no fuese por Adrián, el lead no hubiese salido. Me ayudó en todo. O sea, yo le he puesto el cargo de productor, pero es que me ayudó en todo. En todo, en todo lo que pudo. Creatividad, todo, fantástico, la verdad. Y no solo él, todo el equipo, lo que quizás con él fue con la persona con la que más trabajé y con la que me sentí más así. Pero todo el equipo fue increíble, la verdad. Siguiente persona que tuvimos, la animadora, animadora de animaciones de 3D y demás, Carlota Galván. No sé si la conocéis, pero vamos, ella ha hecho otra homepixar, una guionista de dibujos animados que flipas, que flotas, que es alucinante. Motion graphics, hacer effects. Oye, Francesc, Francesc, que no, ¿eh? No. No, No. Un fuerte aplauso para la Carlota, por favor. ¿Qué tal, chicos? Carlota, ¿cómo que no? ¿Tú has hecho vídeo? ¿Tú haces vídeo? No me jodas. O sea, no me... Bueno, sí, cosas de vídeo, bueno, sí, algo de vídeo hago, pero nunca había hecho lo que hicimos, ni un late, ni nada. O sea, nada de eso, vamos. Es verdad, Carlota. Bueno, no pasa nada, eso lo explico, ¿eh? Muchas gracias, un saludo. Muy bien, un abrazo. Carlota no ha hecho animaciones, ni nada, yo de hecho se dedica al marketing y había hecho alguna cosita con Premiere, tal y cual, pero como un late, nunca había hecho y nada, gran parte del equipo también. Siguiente persona, Javier Salinas, él se dedica al 3D, un crack del 3D, del Motion Graphics, planos, planos 3D, Blender, bueno, o sea, el mejor fichaje que tenía. Francesc, sí. Tú sí que te dedicas a esto, también no me engañes, pero espera un momentito, fuerte aplauso también para Javier, ¿no? Ya te estamos aplaudiendo. Javier, no me dejes mal, tú sí que te dedicas, estás en un plato tope de guapo, con el croma y todo que utilizas. Bueno, a ver, algo de esto sé, realmente sí, me dedico a esto y claro, cuando me propusiste hacer este proyecto, pues obviamente me encajaba con lo que sé hacer, a lo que me dedico y el único problema es que yo estaba en Madrid y tú estabas en Barcelona. Es verdad, ese fue el problema que tuvimos, que él estaba en Madrid, yo estaba en Barcelona, pero bueno, oye Javier, ¿qué estás aquí? Explícanos un poquito cómo, porque tú eres técnico como yo, ¿cómo lo hiciste? Temas de programas y cositas así, lo que yo no hice. Bueno, para hacer el escenario, obviamente primero me tuve que basar en todo el material que había rodado en el plató, el plató de croma en Barcelona y a partir de ahí, descubriendo los tiros de cámara, pues empezamos a elaborar un plató virtual hecho en Blender, que es un software de código libre, código abierto, igual que Wordpress y luego finalmente los materiales y la iluminación lo hicimos en Unreal Engine, que es otro motor que no es software libre, pero sí que es de uso gratuito incluso para proyectos comerciales, entonces en este caso no teníamos ningún problema en usarlo. Muy bien, Javi. Mil gracias. Fue un placer trabajar contigo, de verdad. Trabajar con un crack así en el codo con codo, fantástico, de verdad. Mil gracias, Javi. A ti por confiar en mí para este proyecto y muy satisfecho del resultado, del trabajo en equipo y sobre todo de tu labor como director que al final facilitó mucho las cosas. Gracias, Javi. Javi sí que fue la persona en técnico como yo, como Julio, como Fer, se dedicaba al vídeo tal cual, entonces, es cierto, él está en Madrid, yo está en Barcelona, pero debemos decir que la única persona que tenía conocimientos técnicos audiovisuales o de haber hecho en un otro programa que teníamos en el equipo para hacer esto. Bien, siguiente persona de equipo, el sonidista. Juan Carlos Nieto, no hay vídeo y no sonidista, ¿vale? No se eche una mano aparte de guiones y demás, ya no iba a estar más la broma. Bien, ¿habéis visto el equipo que tuve? Fantásticas personas, lo hicimos todo fantástico y ahora viene una pregunta súper chachi que es ¿por qué hacer un lay show en una WordCamp con este equipo? Gran pregunta, ¿no? Os lo diré luego. Primero de todo, ¿qué es un lay show? ¿Alguien sabe lo que es un lay show? Sí, lo habéis visto. Os voy a explicar un poquito. Es un programa de televisión, de entretenimiento, de medianoche, ¿vale? No es un programa nocturno para un público adulto, ¿no? Decirte que es como un programa de entretenimiento. Tenemos una parte de un formato de humor, de entrevistas fuera de tono, parodias, un poco desenfadado. Y lo que más podríamos decir, la parte visual de lo que es un lay show, Todo el mundo se conoce como un lay show, es que en el plató tienen las vistas de una ciudad de noche, tiene una mesa bajita donde está el presentador, una butaca donde está el entrevistado, una banda de música y pasan cositas. ¿Os suena? ¿Y la resistencia? También, es un lay show, todo eso es un lay show, ¿vale? Es el formato este. Teníamos que hacer esto en WordPress, ¿vale? Desenfrenado, con humor, parodias, aquí había algunos problemas, ¿no? Que quizás no podía entrar muy bien dentro de la comunidad WordPress que conocemos. Bien, llegó el momento este de organizar el equipo. Yo lo que me planteé desde el principio es que quería tener, si tenía que ser líder, tenía que ser un líder que mi equipo fuese 100% democrático en todos los aspectos, de que todos tuviésemos voz y voto a opinar, decir y hacer. No quería que la idea de nadie tuviese más peso sobre la de otra persona. Todos votábamos y un 51% me sabía mal, pero ahí teníamos que trabajarlo para que el porcentaje fuese más alto, ¿vale? Fue muy fácil y a todo el mundo se le encantó y me sentí súper cómodo haciendo la verdad, porque me sentí, o sea, el equipo formaba mucho más parte del equipo. Tenemos el tema del código de conducta, ¿vale? Cuando hablamos de humor, parodia, de esto, de lo cual, pues a lo mejor podemos sobrepasar un poco algunos puntos del código de conducta que no queríamos para nada, ¿vale? Tendría que tener muy en cuenta tanto el equipo como lo que queríamos hacer. Y por último, ya con la organización no tenemos que plantear el programa, hacer una lluvia de ideas. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué para aquí? ¿Qué para allá? Poner todas las ideas y luego a partir de una parte democrática que todos pudiésemos opinar y decir, tomar decisiones. El modo de trabajo y comunicación como yo líder y demás, líder, yo no voy a decir más líder, me siento mal ahora ya, normal, me da un poco de esto. Yo como organizador de ellos y demás, ¿cómo tenemos que trabajar y organizarnos? Bien, aquí en WordPress todo el mundo trabajamos con Slack, yo la verdad es que Slack va muy bien, pero para mí es complejo y para el equipo tal y cual. No pasó nada, cogimos una manera de trabajar nuestra por Telegram. Todos teníamos Telegram, hicimos un grupo de Telegram y a partir de Telegram pues hablamos y nos comunicábamos. A la hora de compartir materiales y demás utilizamos Drive y sus derivados. Al fin y al cabo, la manera de organizar esto nosotros lo utilizamos en nuestra manera. Teníamos entre comillas la suerte que la primera vez que se hacía pues tuvimos una suerte entre comillas de crear los estándares de cómo crearlo y hacerlo. Bien, primeras conclusiones que sacamos del equipo, aquí vienen aplausos, porque queríamos que fuesen dos presentadores a la vez y 100% paridad. Y esto me encanta, sinceramente. No, dentro de los late shows hay un presentador con una ayudanta que está allí, que no es una chica muy sexy o pasan cosas así y buscan mucho. Cosas como un poco, no sé, existen muchísimo menos, pero estamos esternizados que el presentador tenga su nombre. No, no, todo el equipo decidimos 100% que queríamos que fuese una copresentación, un chico y una chica y lo conseguimos. Y lo conseguimos el equipo que lo montamos cuando lo hablamos con Pablo y el equipo de las diferentes áreas. Todo el mundo le encantó y con lo que yo creo que estoy muy orgulloso, muy contento de que pudimos rompir un poco dentro del late show, hacer algo diferente que no se viese como tal y que pienso que es muy bien. Esto obviamente es una de las cosas más contras que hice. Las primeras conclusiones también decidimos qué secciones y separadores íbamos a hacer dentro del programa de televisión y qué esterevistados, a qué personas queríamos entrevistar, ¿vale? Queríamos hacer las entrevistas y qué personas queríamos hacer las entrevistas. Y también sacamos ya la primera escaleta del programa sabiendo los tiempos que teníamos y cuánto tiempo iba a durar cada sección y demás. Bien, llegó el momento de buscar a los presentadores. ¿Teníamos los presentadores? Sabíamos que teníamos dos, ¿no? ¿Quién escogemos? Bien. Sorpresa, quizás entrevistamos a Matt. Va a sorpresón. Con lo que necesitamos que los presentadores tuviesen un inglés moderadamente bien, que se pudiesen defender, que entendiesen y pudiesen hablar bien, que estuviesen en Barcelona o que tuviesen disponibilidad de viajar a Barcelona a grabar, ya que la parte más córdia del equipo que teníamos estábamos en Barcelona y necesitábamos que fuesen allí y no podíamos ir a otro lado a grabar. Y el tema es que no teníamos nadie del equipo que tuviese esas condiciones, digásemos, para presentar. Con lo que fuimos a hablar con Pablo Moratinos y dijimos, Pablo, necesitamos billetes. Billetes, si queremos presentar, necesitamos dinero, necesitamos coger a los mejores. Con lo que nos dio muchísimos dineros, gracias Pablo, y WordCamp, tal y cual, muchísimos, para coger los mejores presentadores. ¿Y qué les cogimos? Chachán, Nahuay Badiola, ¿lo conocéis? ¿Lo conocéis? ¿Y de qué? Porque Nahuay es el mayor presentador de late shows informativos, de comunidad de WordPress, de coventos... Perdona, ¿Francesc? ¿Nahuay? ¿Sí? ¿También me vas a decir cosas? Sí, sí. Vale, un momentito, Nahuay. Dale otro aplauso, por favor, que lo tenía planeado así. Nahuay, ¿cómo que no eres el mejor? Pues nada, lo único que te quería puntualizar que yo no había presentado nunca nada, o sea, que realmente todo... Yo me alegro mucho que me veas como un presentador con experiencia, pero realmente, hasta que no me pusiste la cámara delante y el pedazo de plato, todo hay que decirlo, yo no había estado nunca en esa movida. Pero, lo que pasa es que en la comunidad de WordPress pues hay ese buen rollito y ese... Somos unos echados para adelante y que en este caso me hacía especial ilusión también salir con Nora como copresentadora, que nos dejamos engañar y, bueno, yo creo que al final el resultado, al menos con lo que nos dijo la gente, parece que gustó, pero bueno, eso, dejar claro que era la primera vez que me ponía delante de una cámara y hacía muchos años de hecho que no me ponía un traje tan bien. Solo aclararlo. Te quedó muy bien el traje, te doy palabra. Gracias, Nahwai, es verdad, es verdad, ahora os lo digo, os lo explico la verdad. Chao, muchas gracias, un saludo, Nahwai. Nahwai tampoco había presentado ni tenía nada de todo esto, pero lo hizo fantásticamente y lo dio todo. Ya os lo explico un poquito más. Presentadora, Nora Ferreros, ¿la conocéis o no? La mejor Nora que tenemos, vamos. Oye, Francesc, Nora, a ver. Nora, no te he grabado vídeo, ¿eh? Después de tantos años en la comunidad... Estás ahí. Nora, no me digas que no, ¿eh? A ver qué me dices ahora. Yo lo que te digo es que mi apellido lleva acento en la O, hombre. ¿En la O? Sí. Ay, ay, perdona, ahora. Dime. Y, otra cosa. A ver. ¿Y esos billetes? Yo no he visto ningún billete de esos que dices tú ahí de... ¿Cómo no? ¿O qué? ¿Aún estoy a tiempo? No, no, yo no he visto ningún billete. Ah, ¿no? No, ni un eurito. Yo antes he visto tu charla, pero no sabía que estabas por aquí. Pensaba que podía mentir en ese aspecto. Pero nada, lo voy a especificar. Yo he venido a propósito, digo, de vídeo nada, que de billetes nada, ¿eh? Ni presentación ni billetes, ¿no? ¿Tampoco? No. Bueno, no pasa nada. Os voy a explicar la verdad. Ni Nora ni Nahwai han presentado y no tenían ni un duro. O sea, no cobraron nada. Nada. No cobramos nadie. De hecho, ¿no? Los voluntarios de aquí, organizadores de una Word como tal y cual, ¿han cobrado algún duro alguna vez? Bien fuerte, pero de aquí de aquí. Lo hacemos por lo que nos gusta. Pero el tema es que en el A-show o en la WordCamp como tal. Pero lo dieron todo y aceptaron. De hecho, si luego me da tiempo os explico una anécdota. Pero os quiero decir que con el tema de los presentadores, como ellos nos apuntaron a participar, los tuvimos que ir a buscar, no podíamos pensar, no se habían involucrado básicamente a todo el trabajo que lleva, ¿no? Porque lleva trabajo y demás. Con lo que, una de las cosas que yo les dije y todo el equipo dijimos es que no les teníamos a asistir a las reuniones, de que los guiones los íbamos a preparar nosotros, pero que ellos tenían derecho a cambiar lo que quisieran y que no les íbamos a sacar más tiempo de lo que ellos necesitaban. O sea, que se involucrasen en el mismo tiempo. Les ayudamos a todo lo posible para que ellos pudiesen presentar y lo hicieron fantástico. Os digo una cosa, que estas tres cosas, las tres, ellos estuvieron en las reuniones, estuvieron ahí invirtiendo más tiempo de que se tenían que invertir en ayudarnos. Súper bien, no lo digo efectivamente, sino que ole, ¿no? Que al fin y al cabo se engordillaron a estar con el equipo y todo esto. Bien, tenemos presentadores, tenemos equipo, vamos a buscar un plató. ¿Qué necesitamos con el plató? Disponibilidad de croma, ya que lo que queríamos hacer era un fondo virtual. Tenemos a Javier Salinas que se dedica a los platos virtuales y demás y necesitamos que nos lo montase. Todo un día, porque, o sea, todo un día teníamos que grabarlo todo en un día en un plato y necesitábamos todo el día para poder grabarlo todo. Solo un día, no podíamos cogerle al equipo y decirle 20 hoy y mañana y el otro día por la mañana y otro de esto. No. Y luego que tuviésemos disponibilidad de croma por todas las partes, todo el equipo que pudiésemos coincidir ese día a ese día todo donde era a en ese sitio para ir a hacerlo todo. Lo conseguimos. Técnicamente, muy brevemente, el plató lo que tenía era tres cámaras 4K, tres micrófonos inlámbricos de solapa, las pantallas que necesitábamos para que se viesen entre ellos y demás y luces. Eso es un plató. Se tiene que alquilar, no hay más. Os voy a enseñar cuatro fotitos. Este es el plató, ahí tienen la Nora, en Hawaii. Se ven dos cámaras y un trípode, el ordenador, las pantallas. Esto es lo que viven detrás porque cuando habían entrevistas presenciales y entrevistas online, las entrevistas que eran online, los presentadores miraban hacia la pantalla donde había una cámara. Esa es Matt, está más detrás de la cámara. De hecho, parece Matt que esté grabando, ¿os fijáis? Con la sensación de que cuando se miraban entre ellos en cámara daba la sensación que se estaban mirando a la cara y es lo que necesitamos nosotros para que quédese mucho más real que estaban como en el mismo plató los dos. Aquí lo veis más con lo mismo, pero estamos ahí Adrián y yo, yo sudando de la calor que pasé, la verdad. Un Megasow System, la mezcladora, grabadora, etcétera, cables, ordenadores y demás y las pantallas era para ver esto y también porque hicimos un juego. ¿Lo visteis, el hecho? ¿Visteis el juego? Estuvo guay. Vamos a echar una partida. ¿Qué guapo es el guapo de la WordCamp de Sao Paulo de 2019? Con la opción uno, ¿este? Con la opción dos, ¿este? Y con la opción tres, ¿este? ¿Quién vota por la A? ¿Y por el B? ¡Ay, me he equivocado! ¿Verdad? No, muy bien. ¿Por el B? ¿Y por el C? ¿Habéis ganado los del C? Hostia, chaval, qué divertido es esto, ¿eh? Vale, esta sección de guión y demás nos trabajamos entre todos y fue un trabajazo y también dio muchísimo dinamismo al equipo y al late y demás, ¿no? Todos hicimos guiones y todos hicimos esto, una parte, sin más. Este es el plato acabado, como quedó, virtual, de cómo se vería, la primera versión, la segunda versión de los presentadores, del entrevistado, cómo son las posiciones de las luces para ver las texturas y demás. Luego ellos ya en plato, metidos dentro del croma, como quedó, con un entrevistado y con un entrevistado virtual, que el entrevistado salía detrás de la pantalla y luego también tenía su plano como detrás del sofá. ¿Vale? Bien, en montaje edición super brevemente generamos 400 gigas de material. Está bien. La creación de plato virtual. Nada, un hartón de horas solo, pobre Javier. Tenemos que trabajar en el remoto, estaba en Madrid y en Barcelona y utilizamos Adobe Premiere Pro con el proyecto en equipo. Esto significa que yo podía crear unos proxys, que yo he creado los vídeos, creaba como un vídeo más comprimido y podíamos trabajar en el mismo proyecto dos personas a la vez. Yo le compartí el proyecto y él hacía los cambios mientras yo podía seguir trabajando en el proyecto y haciendo otros cambios y otras cositas. Gran herramienta. Y por último, muchísimas, muchísimas horas. Muchísimas, demasiadas, de verdad. Fue una locura de horas que metimos allí. Todos, todos, el resultado valió mucho la pena. Bien, llegamos al momento de antes de ¿por qué hacer un Late Show en una WordCamp? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Yo sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y ahora aquí voy a entrar un poco en estas tres palabras que han puesto aquí. Aprende, comparte y disfruta lo que yo tengo en mi vocabulario y lo he utilizado de manera. Se aprende mucho por todas partes. Aquí también se aprende. Se aporta valor por todas partes. Aportar valor, compartir, por ahí me viene a referir a tres cuartos de lo mismo. Y disfruta, se entretiene por todas partes. La parte del equipo aprendimos y la gente que estuvo en casa viéndolo aprendió. Aportamos, o sea, compartimos información tal y cual, conocimos gente desde otro punto de vista y luego entretuvimos, nos lo pasamos bien, disfrutamos, ¿vale? Por todas partes. Básicamente por eso. ¿Vale? Si yo creo que si un concepto tiene eso, para mí ya se puede incorporar en una WordCamp o donde sea. Qué sencillo, ¿eh? Y yo llevo aquí media hora dando vueltas para responderos el por qué no. Bien. Os voy a poner ejemplos de cosas que se han hecho, ¿vale? En 2019, Arenillas hizo unas sentadillas en la WordCamp de Madrid. ¿Vale? Hice una charla donde luego todo el mundo se puso estas sentadillas después de la charla mientras el de esto. Aprendieron, compartieron y disfrutaron. Doy fe. ¿Vale? Porque son sentadillas pero los que trabajamos con el ordenador algo de deporte no también nos va bien, ¿no? O sea que de una manera u otra eso también puede formar parte de una WordCamp, etc. En la WordCamp de Granada 2019 hicimos un tour turístico. ¿Alguien estuvo? Oye, ¿fue mágico o no? Aprendimos, compartimos y disfrutamos. Aquí se ha hecho el do action también, ¿no? Que se ha aprendido, se ha compartido y han disfrutado. ¿Quién ha estado? ¿Quién estuvo ayer? ¿Se hizo esto? Estas cositas. Pues, ¿por qué no hacer estas cosas también para una WordCamp? En la WordCamp Barcelona de 2023 haremos la WordCamp for kids, la haremos para niños. ¿Ya se había hecho alguna versión, alguna cosita así? Gracias. ¿Por qué no? Hacerla. Es más, ya iros informando que está guay. Y ya os vengo a hacer una lluvia de ideas de cosas que voy a hacer. ¿No os imagináis una charla-taller de nutrición? ¿Todos coméis? ¿Y coméis bien? Todo lo que se puede, ¿no? Oye, ¿y en la sala no hay nadie que a lo mejor tenga un blog o algo, se dedica a hacer algo de WordCamp de nutrición que nos pueda dar una charla-taller o alguna información de qué tenemos que comer para ser mejor? O etcétera, alguna cosita así. ¿No me lo haría? Sostenibilidad eléctrica, como el precio que está la luz. A veces no somos conscientes de que trabajamos con tres pantallas y no necesitamos una y estamos ahí gastándonos a lo mejor 20 euros al mes de más en luz con todo lo que conlleva crear la luz. ¿No? Nos aporta, aprendemos y disfrutamos. Lo dejo ahí. Esta es la mejor de todas. ¿Eh, ahora? Una charla-taller de yo qué sé. ¿Vale? Ahí queda abierto. O sea, queda abierto de que a lo que queráis realmente, ¿no? Podéis hacer lo que queráis realmente en ese sentido. Mientras, aprenda, aporte y la disfrutemos, yo creo que es muy bienvenido. Aquí Rocío y el equipo de esto me dirán si sí o no, eso es lo que tienen que decir ellos, pero creo que es tal cual. Al fin y al cabo, si tenemos a todos lo de la comunidad, a todos nos ayuda y esto, hacerlo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué aprendí de todo esto? ¡Fua! Aprendí demasiadas cosas. Ya os lo diré en otra charla si hace falta porque es que no me da yo tiempo, ¿vale? ¿Y por qué hacer estas cosas? Porque básicamente ¿qué podemos perder? No podemos perder nada. Nada. Yo aquí aprendí un mogollín de cosísimas. O sea, un mogollín de cosas. Y os quiero explicar brevemente cosas que he hecho yo aquí que me ha dado posibilidad las WordCamps y no me he dado cuenta. Hablar en público. Hace tres años aquí, la primera vez que he hablado en público. De hace tres años a hoy, ¡guau! Estoy flotando aquí súper a gusto hablando con vosotros, la verdad. Si veis la charla hace tres años estaba nervioso, temblando, tal y cual. En tres años solo lo he aprendido aquí. Me han dado la posibilidad de aprenderlo de gratis. Cobrar como voluntario me lo había dado. Le dije, 2020, estar voluntario se aprende a mí mogollón. La primera vez que aporto que me pongo dentro de un... a ayudar en una WordCamp. Formar parte del equipo de String 2021. Flipar, porque no tengo otra palabra, desfilar de voluntario en la Oporto 2022. Sinceramente, flipe. No tengo más palabras para decirlo. Ser líder de voluntario 2023 en la WordCamp de Barcelona. Ahí estoy. Que Nuria está por aquí, que es la organizadora. La tenemos ahí de voluntaria. Un fuerte aplauso. Ella es la líder total de la WordCamp de Barcelona y me ha aceptado como líder de voluntario. Y espero veros a todos los que queráis venir y espero que Francesca haga un fantástico trabajo. Estoy segura que lo va a hacer con los voluntarios. Muchas gracias. Estáis todos invitados a ser voluntarios. Necesito personal, necesito manos. Bien. Y este es el punto para mí más interesante. Es que me gustaría ser presentador en un track próximamente. Sí, me gustaría aprender en todo esto. Lo dejo ahí abierto. Y esto es... La WordCamp es un sitio donde me puedo abrir esta puerta a empezar a hacer estas cositas que me gustaría aprender. Así que participa, no tengas miedo. Vamos a decirlo todos juntos. Participa, no tengas miedo. No, no, es broma. Se aprende, se aporta. ¿Vale? El ley show, Frank Abel, viene todo esto. y muchísimas gracias a todos. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, porque ya es la hora del café, pero pueden hablar con Francesc y estoy seguro que tendrán una conversación muy interesante. Y mil gracias por todo. A ti y a toda la copa y a todos espero que os haya sido de ayuda. Y mil gracias por todo. Venga. Hasta luego. Hasta ahora.